La presidenta Cristina Fernández reiteró las críticas a las medidas proteccionistas de Europa y Estados Unidos durante su discurso ante el Plenario de Presidentes y Jefes de Estado del Mercosur en Brasilia. Durante un acto en Lomas de Zamora, el vicepresidente Amado Goudou criticó el fallo judicial que favorece al Grupo Clarín y sostuvo que un sector de la justicia apuesta por una Argentina de privilegios en la que la democracia es sólo una formalidad. Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, el fallo judicial es absolutamente nulo y en sintonía con lo expresado por el CEO del Grupo Héctor Mañeto, quien dijo que el tiempo corre a favor del monopolio. Tras el temporal que volvió a inundar a numerosos sectores de la ciudad, los comerciantes de la Avenida Cabildo en el barrio de Belgrano liquidaron a precios insólitos la mercadería que fue alcanzada por el agua. El técnico de River Plate, Ramón Díaz, descartó para el domingo contra San Martín de San Juan al delantero uruguayo Rodrigo Mora por una lesión en el pie derecho y confirmó a Manuel Lanzini, Diego Martínez, Leandro González Pírez y Augusto Solari como titulares.